Y hay situaciones que vos venís y decís, vos acá viene un agarrón claro en el área y no te lo cobran. Allá un forcejeo entre dos jugadores, penal para el equipo local. Entonces tenemos que hacer las cosas nosotros también para que nos ayuden. Así el fútbol, ya dejó de ser fútbol, es un negocio y el que pone más plata es el que gana. Simplemente pedir disculpas. Creo que un jugador cuando arranca un campeonato, una temporada, nunca planea un fracaso. A uno le duele mucho y pedir disculpas nada más. Uno es hincha así que le duele un poco más. ¿Merecieron mucho más? Sí, pero no alcanza. Yo creo que no alcanza, no hacemos cargo. En el transcurso del torneo perdimos muchos puntos, sobre todo local, que en esta categoría es fundamental. ¿El arquero fue figura, el arquero de ellos? Sí, sí. Y como te decía, hoy por ahí ganando nos dejaron mejor parámetro para el último partido. Pero no es de ahora, perdimos muchos puntos en el transcurso así que no hacemos cargo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.